Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal de Tluxerdos y hoy estamos en un vídeo que os encontramos aquí en el capítulo 26 de mi serie de survival con subs y sinceramente no me acordaba y bueno pues nada lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser destruir un par de bases más vale he visto aquí una base que la voy a explotar ahora en cuanto encuentre la TNT y luego vamos a destruir otra pirámide que he visto ahí al fondo no sé cómo puede haber una estructura tan bien hecha que aún se esté manteniendo la verdad es que me ha sorprendido bastante así que nada vamos a proceder a destruirla por supuesto que sí entonces vamos a coger Shulker Anárquica 2 vale perfecto cogemos por aquí la TNT y vaya se me ha caído se me tenía que caer evidentemente porque si no esto no era un gameplay mío esto pues era yo que sé Willyrex jugando a Call of Duty ¿sabes? y no queremos eso nosotros queremos ver cómo se nos cae la puta Shulker cuando podría haberla cogido perfectamente venga vamos a perfecto vamos a colocar un poco de TNT por aquí guay vale vale pues ya sabéis estamos en plena anarquía dentro del servidor por lo que se nos permite explotar y hacer lo que nos dé la gana vale seguramente para cuando estéis viendo este vídeo ya no vamos a estar en anarquía vale porque tengo planeado quitarla dentro de poco ya que pues ya no se puede hacer prácticamente nada debido a que todo está destruido y si construyes algo te lo van a destruir por lo que digamos que la gente no construye evidentemente yo tampoco para no alimentar la destrucción por así decirlo porque es como oye voy a construir y a cambio me lo van a destruir ellos que guapo eh que buena idea se me ha ocurrido tú pues no evidentemente no he tenido bastante suerte que la torre de TNT no se ha activado pero bueno entonces la gente claro lo que dice es pues lo que dice no lo que hace es bueno voy a dejar de construir y ya está y pues claro lo que pasa es que luego el server pues está como está todo destruido y sin nada que sin nada de decoración ni nada entonces bueno por no tener no tenemos ni spawn ¿me entiendes? entonces es lo que es lo que hay gente entonces eh voy a sacar voy a quitar la anarquía dentro de poco sé que dije hasta el 30 pero nah no aguantamos hasta el 30 ni de broma o sea aquí ya no hay ni los que atacan ni los que construyen ya no tienen nada que hacer esto es una tontería y la gente lo único que hace es estar en bunkers que evidentemente pues eso le quita la gracia pero nah eh vamos a ver que es esto a ver vamos a pulsar el botón esto tiene pinta de de admin eh esto tiene pinta de eh no destruir vale zona FK y si subimos cae aquí es una granja de esqueletos en plan o sea granja de esqueletos granja de de mobs a ver esto que es vale mueve mueve esto vale guay y aquí que hay mmm vale un spawner pues no sé no me parece aquí tampoco una gran maravilla sinceramente vamos a tirar endermate para bajar y si nos genera un endermate evidentemente porque si no esto no era mi gameplay vale o sea muy guay pero solo hay huesos supongo que habría otro spawner no supongo que habría un doble spawner ahí y por eso había un hueso así y tal vale pues esto no lo podemos destruir porque esto es del server entonces vale vamos a ir por aquí perfecto vamos a planear un poco a ver que somos capaces de encontrar a ver si encontramos otra base y de mientras pues vamos mirando un poco como está el server el server si que es verdad que las afueras del server se mantienen bastante bien puesto que somos pocos por así decirlo bueno pocos más de 40 somos pero somos pocos por así decirlo no eh pero bueno como veis aunque hayan casas a las afueras han sido destruidas igualmente a mi estas casas las vi yo antes pero se me adelantaron la verdad es que me dio bastante pena que se me adelantasen porque pues oye son bases que les tengo cariño por así decirlo ya que era como la zona de minecraft técnico no sé si todas las bases hacían minecraft técnico pero sí que unos tenían como un zoo es decir que capturaban los mobs y tal y la verdad es que parecían bases que iban a ser bastante guays pero claro después de la guerra que está todo explotado pues efectivamente no tiene sentido no para ellos seguir construyendo granjas porque es como si me la vas a destruir pues paso entonces como veis la arena también quedó brutalmente destruida cosa que no debería haber pasado ya que era un edificio del spawn pero ok no podemos hacer nada ya no nos vamos a poner a llorar me entiendes entonces vale vamos a planear un poco para aquí vale y a ver si encuentro otra nueva casita que esto es lo que hago no antes de hacer un clip o lo que sea bueno antes hacía clips ahora ya no porque por lo que por lo que se ve por lo que se ve no os gustan los vídeos de survia con subs super editados así que no ya no haré clips haré cortes y ya está no ya está sabes como si me tardase tres minutos en hacerlo un huevo entonces ojalá ojalá hubiese un botón en los programas de edición al que le dices oye me recortas las partes donde donde haya silencio y dejas lo demás me recortas eso sería boa sería madre mía madre mía como sería uff parecería 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 un robot literalmente bueno claro si lo hace esto seguido si le das y le dices calcúlame cuánto tiempo ha pasado y si pasa más de x segundos pues haces el corte ahí tal vez te evitas no que suene como un robot pero todo depende de como lo hagas no me parece excesivamente difícil de hacer la verdad y no sé por qué no lo hacen pero bueno yo lo haría yo tengo filmora 9 y yo al menos probaría de hacerlo oye estos seis de esmeralda la verdad es que están bastante guapos eh vamos a guardarlos por aquí madera shulker anárquica joyería vale joyería guay cogemos esto ahí estamos vamos a guardar las esmeraldas a ver si puedo que esto lo tengo aquí muy lleno eh tengo dos dragones de hay dos huevos de dragón básicamente porque la gente pues se dedica a duplicarlos porque no tienen nada mejor que hacer entonces eh o sacarlos de con los hacks que yo creo que es más viable eh entonces nada vamos a guardar por aquí esto o incluso ponerlos en creativo que también es otra no sé ya por hacer conspiraciones que no quede no vamos a guardar por aquí este sexto bloque de esmeralda y vamos a tirar un poco por ahí me dejo el ender chest porque tengo 47 y pues los puedo ir repartiendo por todo el mapa si me apetece que tal vez oye tal vez el ender chest le salva la vida a más de uno no entonces venga vamos a ir por aquí que me dan buenas vibras yo creo que por aquí hay una casa me la huelo eh me la estoy oliendo venga a ver vamos a ver un poco el panorama como podemos ver fuego y tal yo creo que voy a ir por aquí y voy a girar a la derecha un poquito luego venga ahí estamos estamos tirando un poco para la derecha no demasiado de un momento perfecto poco a poco poco a poco vale giramos ahora ya si que si ok ya we are ready vale tiramos a recto ahí estamos y ojo 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 que hay que hay que hay no hay nada y aquí ojo portal eh si es que lo sabía es que lo sabía diréis tienes hacks si ehm lo siento gente se que os he decepcionado vaya esto ya está destruido tío esto ya está destruido vaya pues nos quedaremos con las ganas de reventarlo todo nada es broma vamos a reventarlo igual vale ojo con el esqueleto este voy a matarlo perfecto vale eh mucho bloque veo por aquí mucha tontería mucha tontería por supuesto como siempre aportando la causa vale vamos a coger las tnts vamos a colocarlas por aquí ahí está se activa sola ojo 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 nada voy a morir verdad voy a morir me pasa por avaricioso vale pues nada he muerto pues no tengo mucho más que hacer en este vídeo la verdad es que en el server ya prácticamente no se puede hacer nada por eso lo mismo voy a quitar la anarquía así que nada chao gente